El Hotel Jorge Alejandro está situado a 100 metros del Museo de Guadalajara y a 10 minutos a pie de la plaza principal, la Plaza de Armas. Alberga un bar y proporciona aparcamiento gratuito y conexión wifi también gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión con canales por cable y reproductor de DVD, escritorio y baño privado con ducha. A escasos 800 metros hay varios restaurantes que sirven platos internacionales y comida mexicana. El establecimiento ofrece servicio de entrega de productos de alimentación, salón compartido y mostrador de información turística. Este hotel está a 400 metros del Parque Juárez, a 10 minutos a pie del Teatro de Goyado y a 1,3 kilómetros del Parque Morelos. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara queda a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com